México atraviesa una situación crítica de violencia. Prácticamente podríamos decir que nuestro país, aunque no se reconozca, está en una situación incoherente. Todos los días, todas las notas que podemos ver en prensa escrita, en televisión, etcétera, es un evento de violencia, varios de ellos incluyen feminicidios, pero no solamente hay feminicidios en este país, hay una cantidad de muertes permanente a la que no debemos acostumbrarnos. Si bien el feminismo es un reclamo, claro, desde los trabajos de Simón de Balboa en los años 50, podríamos decir que incluso en México, con la creación de especialistas de estudios de género, como en los años 70 del Colegio de México haber creado el Centro de Estudios de Género, yo pienso que en este momento estamos en un parteaguas ante el problema del feminismo, porque capaz que estamos en la necesidad de hablar de viejos y nuevos feminismos. Los planteamientos fundamentalmente de la juventud femenina, y no solamente en el país, hoy los estamos viendo en el país, pero si vemos las notas, prácticamente en varios países de Occidente se han presentado de muy diversas formas, nos invitan a repensar cómo podemos restablecer culturalmente las relaciones de género entre lo masculino y lo femenino. en este sentido de estas jornadas, les agradezco mucho su participación, e iniciaremos con la presentación de este libro, le paso el micrófono a la maestra Diego. Buenas tardes a todos. En el marco de los suestejos del 25 aniversario de nuestro dos grado en educación, me complace dar inicio a la presentación de los eventos que conforman esta jornada. Y quisiera resaltar dos aspectos en específico de esta presentación. Me complace primeramente porque estas jornadas concretan el esfuerzo de los trabajos académicos que han desarrollado, que se ha desarrollado en la comunidad académica, tanto por parte de nuestros estudiantes, como por parte de nuestros estudiantes. Y por otro lado, porque la presentación del libro que hoy nos convoca nos remite a estos temas que ya ha señalado el doctor Ángel, pero especialmente al estudio y análisis de uno de los temas que sin duda han sido motivo de controversia y destrucción en nuestro país, que es el embarazo y el aborto. Pero de manera específica el que acontece en jóvenes universitarias y que refiere a dar respuesta a preguntas tales como ¿qué factores influyen en el embarazo de las jóvenes universitarias y cuáles son las situaciones que enfrentan desde el momento en que tienen conocimiento de su embarazo en los diferentes ámbitos de su desarrollo? ¿Y cuál es el papel de las universidades ante estas situaciones? En este evento, otra de las cuestiones por las cuales me complace a estar muy raro es porque nos acompañan dos académicos muy apreciados en el programa de la profesión de la doctora Angel Díaz Barriga y la doctora Mariana Jiménez. Además de tener la presencia de la doctora Angel Díaz Barriga y la doctora Mariana Rosario de Exceso. Y bueno, para dar inicio a la presentación, me voy a permitir presentar a nuestro primer comentarista, a nuestro primer comentarista que es la doctora Mariana Jiménez Vázquez. Y para esto me voy a realizar una lectura breve de una lectura de su cerclanza con el trabajo. La doctora Mariana Jiménez Vázquez es maestra en educación superior y doctora en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Coordina los programas de maestría y doctorado en educación, este último con reconocimiento de posgrado de calidad por el CONACIC y la maestría en educación. Trabaja en las líneas de investigación, estudios de trayectorias, regresados, mercado de trabajo, procesos de formación de los sectores educativos y educación básica, en donde ha desarrollado trabajos relativos a la tutoría académica y de los cuales se han surgido diversos trabajos de investigación, diversos productos, perdón, de investigación. Es autora del libro trayectorias laborales y movilidad ocupacional de biólogos agropecuarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y coordinadora de los libros La Tutoría en Escuela Secundaria y Fundamentos de la Acción Tutorial. Ha escrito capítulos de libro y artículos en revistas especializadas en educación. Ha participado en la coordinación de proyectos interinstitucionales de investigación, evaluación docente en América Latina, en los casos de Chile, Colombia, México y Peru, y reformas curriculares en América Latina, en el periodo 1990-2015. Ha coordinado el Comité Académico del Congreso Internacional de Educación, Curriculum y Evaluación desde 2007 hasta la fecha. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también es perfil preferente. Es profesora de los programas de maestría y doctorado en nuestro posgrado de esta casa de estudios. Y bueno, le voy a ceder el micrófono para que nos pueda compartir los comentarios sobre el libro. Gracias. Es un gusto estar esta tarde aquí. Es una deuda que teníamos por los años. El libro se publicó en septiembre del año anterior. Sin embargo, teníamos enseguida el Congreso Internacional de Educación y toda la consecuente actividad que implica, tanto académica como administrativamente. Y bueno, luego las dudas cumplen y hoy estamos en septiembre. Algo que mencionaría también y que creo que complementa algo que leía la maestra Ari es el grupo de investigación en trayectoria que estamos conformados en nuestro posgrado. Y el trabajo que hoy presentamos, pues es uno de los productos académicos que han surgido de él y que han tenido, como todos los trabajos de trayectoria que hemos realizado, particularidades, elementos que lo hacen distinto, pero a la vez parte de este grupo de investigación. Entonces, pues voy a partir de ello. Me voy a permitir, me voy a permitir iniciar los comentarios que yo hice. El libro, Embarazo y Aborto en Universitarias, trayectoria educativa en transición, es producto, en este sentido, de la tesis doctoral de María del Rosario Texizúñiga, quien aborda, investiga y visibiliza una problemática multifactorial que atraña a las instituciones de educación superior y que se deriva, como ella lo menciona, de las interacciones entre estudiantes. Y que, dependiendo de la interacción de otros factores, de índole personal, familiar, laboral y educativa, dirigen a los estudiantes y a las estudiantes, que son las figuras centrales de este problema. Perdón, estoy un poco mal de la garganta, tratar de que se me entienda. Creo que me va a estar interrumpiendo constantemente alrededor de la garganta. Bueno, decimos que dirigen a los estudiantes a la decisión o no de llevar este embarazo al término. Esta problemática, al desarrollarse en los espacios educativos de la universidad, de nuestra universidad, requiere, en un primer momento, de atención psicológica, nutricional y social a los estudiantes embarazados. En un segundo momento, como lo observamos en los resultados de la tesis, a la atención de los hijos de las estudiantes, quienes, algunas de ellas, no tienen con quién dejarlos al carecer de un apoyo familiar o de pareja. El papel de la institución en este sentido es fundamental para la continuidad de las trayectorias educativas y creo que es uno de los resultados fundamentales del libro que presentamos en esta ocasión. Como su directora de tesis, me pareció importante hacer una remembranza de los orígenes de este libro. Rosario llegó a nuestro posgrado de Educación, a nuestro seminario de investigación, centrado, como ya les había mencionado, en su mayoría en estudios de trayectorias, con una idea clara y firme de analizar el impacto del embarazo en los estudiantes de la licenciatura en Sociología de la Huerta. Pero además de responder a preguntas como ¿Por qué hay una alta incidencia de embarazos de estudiantes en una carrera como trabajo social? Recuerdo muy bien estos diálogos que yo tenía con ella, donde me comentaba, es una carrera profesional que paradójicamente tiene como finalidad fortalecer vínculos humanos saludables y fomentar cambios sociales que deriven en un mayor bienestar para las personas. En este sentido, se hacía preguntas, que ya las mencionó la maestrari, pero que las sepito, ¿Cómo influyen el embarazo y el aborto en las trayectorias educativas de los estudiantes? ¿Qué factores dificultan o promueven el desarrollo de las trayectorias educativas de las universitarias durante este proceso de embarazo o aborto? Recuerdo su trabajo continuo y estructurado que dio origen a los siete capítulos que conforman este libro y que permiten en un primer momento contextualizar el objeto de estudio, pero que le permitieron también asumir una postura teórico-metodológica que nos llevó al diseño de los instrumentos de investigación, a la interpretación y reinterpretación de los resultados desde distintas perspectivas, como investigadora, analizando y dando sentido a los datos desde un estudio de trayectorias educativas y de la sociología de género, pero también como defensora de los derechos sexuales y reproductivos en un papel que es muy importante en su trayectoria académica. Esta mirada transdisciplinaria nos dio como resultado este libro que aporta conocimientos a los estudios de trayectorias y a los estudios de género, pero también al tema del embarazo y el aborto, así como a los estudios de universitarios y universitarias, temas que le permitieron vincular y concretar el objeto de estudio al que nos referimos. En el libro, la lectura nos lleva por caminos intrincados derivados de su abordaje mixto, nos lleva por dos dimensiones, una objetiva muy tajante, real, derivada de los datos, tanto documentales como numéricos, pero también nos lleva a una dimensión subjetiva en la que el lector o lectora no puede sustraerse emociones, discriminación, violencia, pero también redes de apoyo, familia, situaciones vertidas por las estudiantes antes, durante y después de su embarazo en su núcleo social cercano, su pareja, su familia, sus profesores, la institución, el empleador. Sus vivencias las llevaron a elegir distintos itinerarios en los cuales hacen uso de su resiliencia para salir adelante y continuar con su carrera profesional. Para situar el problema de investigación, la autora aborda el contexto y el problema del embarazo y aborto en universitarias. En el primer capítulo se destaca el análisis del fenómeno de la feminización de la matrícula en algunas carreras e instituciones superior en México, como un hecho relevante e irreversible. Rosario se sitúa en el caso particular de nuestra universidad, que tiene una presencia de mujeres de aproximadamente 60% frente a un 40% de varones. identifica el problema del embarazo de estudiantes y o posteriormente el de los hijos o hijas que llevan a los espacios universitarios, al carecer de una red de apoyos y especialmente en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, que tiene una población mayormente femenina, el 78%, de la cual la población participante en el estudio, un 65%, de ellas el 15% ha vivido una situación de embarazo o aborto, una situación que es altamente relevante. Posteriormente, en el segundo capítulo, Rosario da cuenta de la construcción del estado del arte a partir de tres temas, que los recuerdo como si fueran el día de ayer, embarazo y aborto, trayectorias, tanto escolares como de transición a la vida adulta, y estudios de universitarios y universitarias. En el estado del arte, Rosario clarificó las ideas respecto al tema, lo definió, lo acotó y lo abordó desde la mejor perspectiva, a partir del análisis de la red de investigaciones que en este campo existen y que ella muy acertadamente vinculó. En este sentido, le permitió articular, creo yo, de manera magistral, su objeto de estudio como trayectorias en transición, embarazo y aborto entre universitarias. A partir de la asunción de su postura teórica metodológica, que se describe ampliamente en el capítulo 3, denominado Juventud, trayectoria educativa y embarazo. En él, Rosario interpreta la visión sociológica de la juventud para definir las trayectorias educativas en transición, abordando tres dimensiones, la educativa, la laboral y familiar, así como el tema de embarazo y aborto, desde una perspectiva de género, analizando temas como violencia contra las mujeres, embarazo no deseado y aborto. El abordaje metodológico como resultado de esta postura teórica es muy interesante, ya que se realiza a partir de un estudio de trayectorias en el que se trianguló el método cuantitativo y el cualitativo con los enfoques teóricos empleados. El instrumento cuantitativo, en este caso un cuestionario, se aplicó de manera sensual a la población de estudio, es decir, a todas las mujeres que conformaban la facultad de sociología. Con ello, se realizó un primer filtro a partir de la variable embarazo. Se recuperaron 158 cuestionarios de estudiantes que vivieron o vivían una situación de embarazo y aborto y o aborto. Se recuperaron de ellas datos como inicio de la vida sexual, uso de métodos anticonceptivos, edad del primer embarazo y recurrencias de éste. Estos datos permiten entender en su contexto las situaciones vividas por las estudiantes. El instrumento de investigación también permitió triangular tres dimensiones de la vida de las estudiantes, la familiar, la escolar y la laboral. Con datos como la conformación de la familia, las redes de apoyo de las que disponían, el desarrollo académico, la continuidad o discontinuidad de la trayectoria, así como las características del empleo para quienes lo tenían. Se caracterizaron en el siguiente capítulo 12 tipos de trayectorias, cuyo análisis permitió a Rosario la comprensión de la manera en que los factores se interrelacionan, dirigiendo a las estudiantes a trayectos de mayor o menor precariedad, tanto familiar, escolar y laboral, que en su conjunto permean el rumbo de su trayectoria académica. Estos factores se analizaron desde dos variables derivadas de la situación de embarazo, ya fuese su continuación o su interrupción. Los datos encontrados abren nuevas líneas de investigación, ya que del 100% de la población que fue encuestada, el 64% continuó el embarazo y el 36% lo interrumpió. Las trayectorias fueron caracterizadas a partir de tres dimensiones, como ya mencionamos anteriormente, la familiar, que se clasificó como dependiente o independiente, retomando en este caso uno de los productos anteriores, que fue la tesis doctoral de Edith Salazar de Gante y que nos ha ido ayudando a conformar esta línea de investigación de trayectorias escolares. Laboral, que se caracterizó como estudiantes con empleo o sin empleo y educativa, que da cuenta de la continuidad o discontinuidad de la trayectoria académica. Los datos más relevantes muestran que las estudiantes que conservaron su embarazo tienen el apoyo familiar, no laboran y tienen una trayectoria escolar continua, que fue el 23% la mayoría de las estudiantes en esta trayectoria. El comportamiento es igual para quienes optaron por la interrupción. También recibieron el apoyo familiar, no laboran y no han interrumpido su trayectoria escolar, situación que seguramente Rosario consideró como una de las nuevas líneas de investigación que se abre, aunque también podemos decir que se encontraron trayectorias, por ejemplo, con interrupción de embarazo, que fueron particularmente mínimas, pero que se daban situaciones de discontinuidad en el estudio, de una situación laboral continua, pero que además se caracterizaban por una falta de apoyo familiar para el desarrollo del embarazo. Y en ese sentido se entiende el porqué de la interrupción. Una de las características de los estudios de trayectorias es que permiten analizar a la población en su conjunto como lo discutíamos al tener los resultados preliminares. Pero también nos permiten visibilizar aquellos casos en que los factores macro y micro sociales influyen, ya sea positiva o negativamente, en las trayectorias dando como resultado casos muy particulares que son los que se trabajan en el abordaje cualitativo. Los factores que permitieron a Rosario mostrar las características de las trayectorias a partir de su interacción fueron por parte de la trayectoria educativa, su desempeño académico, su promedio, las situaciones de reversibilidad en la trayectoria, es decir, si ingresan o interrumpe la trayectoria y su continuidad en ella, la dedicación y el acompañamiento académico que han tenido. Respecto a la trayectoria laboral, analizó algunos indicadores como las prestaciones, es decir, qué prestaciones, qué nivel jerárquico, qué relación con sus estudios tiene el empleo, el tiempo en que han estado empleadas y el pago mensual que reciben estos indicadores nos dieron datos realmente alarmantes en su mayoría para aquellos estudiantes que trabajaban. respecto a la trayectoria familiar, se indagaron variables como el apoyo familiar que resultó vital en el estudio, las redes de apoyo que se conforman, si la estudiante conformó o no una nueva familia, esto también fue algo distintivo de la investigación, en su mayoría eran estudiantes solas y además la aceptación de la familia del nuevo integrante, porque podía haber resultado que la estudiante tenía una pareja pero que por haber tenido al hijo fuera de matrimonio la familia no la aceptaba nuevamente. Las particularidades de las trayectorias dieron pauta como les comentaba para el apartado cualitativo que se trabajó desde la técnica de bola de nieve en el que un estudiante que vive esa situación refirió a otra, la cooperación de las entrevistadas nos permitió tener un caso por trayectoria que revela la complejidad de enfrentar una situación o de aborto para las estudiantes. Cada una de las trayectorias que se ven reflejadas en los testimonios cualitativos dan cuenta de ello. Los testimonios y la interpretación que da la autora nos hace solicitar por distintas emociones que van del asombro, la comprensión, la tristeza, en algunos momentos la alegría, así como al análisis de las situaciones que viven para las cuales la institución debe crear mecanismos que den sentido al papel de la universidad. Del apartado cualitativo me permito leer algunos extractos que conmueven y obligan a plantear acciones institucionales como lo decíamos o actuar como lo hace Rosario en su trabajo cotidiano y a reflexionar desde nuestros distintos roles porque nos daremos cuenta que no solamente son los estudiantes o sus familias son los profesores los apoyos administrativos las personas que tengo muy presente cuando Rosario comentaba que había un estudiante que dejaba a su pequeño con la señora de los dulces son aquellas redes de apoyo que se tiende en este testimonio que está descrito por Rosario donde los nombres de las estudiantes obviamente son anónimos bueno son sinónimos podríamos decir Salma al estar inmersa en una relación donde vive violencia psicológica y emocional decidió ir a vivir con su pareja y rentar pero desafortunadamente su pareja no aporta los gastos del hogar y ella es quien ha tenido que buscar alternativas diferentes para conseguir dinero trabaja como empleada doméstica dos días otros más en una tortillería y en los momentos de ir a la escuela vende dulces y lleva catálogos para que pueda conseguir más dinero y bueno a partir de aquí viene el testimonio aprendí y mi esposo me dice que si trabajo duro podríamos salir adelante mientras él cuida a mi bebé yo voy a trabajar que si voy a ayudar a hacer tortillas a una señora y me da mis 100 o 120 pesos o que si voy a ayudar a hacer una o dos casas a lavar y hacer el quehacer son otros 150 pesos por casa o que si vendo mis dulces en la escuela o llevo mis catálogos de abón con mis compañeras eso me ha resultado pero veo las cosas difíciles salma de 23 años la precariedad de condiciones que viven las mujeres esto también es ya textual de rosario al no contar con apoyos sociales y familiares genera eventos desafortunados en el ámbito económico y laboral o también nos refiere el caso de otra estudiante a quien denomina Maggie que nos hace comprender la falta de preparación de algunos profesores y la urgente necesidad de atender este problema me remito nuevamente al texto de rosario la decisión del aborto corresponde a las mujeres sin embargo sigue prevaleciendo la violencia hacia ellas y reaparece el fenómeno de la subordinación y el amor romántico obstaculiza la toma de decisiones así como el empoderamiento de las mujeres de su cuerpo lo que sucedió a Maggie fue una situación complicada al romper toda su confianza ya que las amigas y compañeras a las que les había comentado sobre su embarazo durante una tutoría lo comentaron y entonces viene el testimonio de Maggie 20 años la profesora me llamó por mi nombre y me dijo ya me contaron que hiciste si bien que pudiste abrir las piernas porque no te hiciste responsable Dios te va a castigar y te vas a quedar sin tener hijos me sentí muy mal estuve a punto de ponerme a llorar pero recordé mucho de lo que había platicado con quienes me habían apoyado para ir a México y solo le dije es mi cuerpo y yo decido el estigma que prevalece en la práctica del aborto es muy recurrente no solo en los ámbitos universitarios sino en el contexto social mexicano donde no se reconoce el derecho a decidir de las mujeres estos testimonios e interpretaciones dan cuenta del valor de este texto es una visión integral del análisis de este problema abordado de una manera rigurosa sistemática y original en este campo si nos preguntáramos ¿quiénes deben leerlo? pues creo que todos estudiantes hombres y mujeres profesores profesoras y autoridades tanto institucionales como estatales y bueno cierro esta participación felicitando nuevamente a Rosario ella quedó con líneas de investigación abiertas en este texto en algún momento discutíamos que sería importante que ahora hiciera un estudio pero desde la perspectiva de los hombres ¿qué piensan ellos? y creo que es un trabajo que tienes pendiente gracias bien pues vamos a dar paso a nuestro segundo comentarista doctor Ángel Díaz Barriga y voy a hacer lectura de una breve semblanza de su currículo el doctor es maestro y doctor en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 ha recibido el doctorado honoris causa por seis instituciones la Universidad Nacional Lomas de Zamora Argentina así como la Universidad Autónoma de Colima la Universidad Autónoma de Tlaxcala la Universidad Autónoma de Baja California la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Buenos Aires fue director del Centro de Estudios sobre la Universidad CESU de la UNAM durante el periodo 1995-2003 y director de estudios estratégicos en la NUIES de 2003 a 2005 sus principales líneas de investigación son didáctica currículum y evaluación educativa es autor de más de 80 artículos en revistas especializadas en educación así como autor coautor y coordinador de diversos libros entre sus principales obras como autor se encuentran didáctica y currículum ensayos sobre la problemática curricular tarea docente empleados y egresados universitarios el docente y los programas escolares y pensar la didáctica ha sido coordinador de diversos libros también ha presentado más de 800 ponencias en eventos nacionales y en el extranjero es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Asociación Francófana de Investigación Educativa es profesor invitado de nuestro posgrado y coordinador académico del mismo y bueno le vamos a dar la palabra al doctor nuevamente buenas tardes embarazo y aborto en universitarias trayectorias educativas en transición se trata de una investigación de la doctora María del Rosario Texas que resulta muy relevante por el tema que toca la realidad del embarazo y el aborto en estudiantes universitarias un tema por una parte callado oculto del que es difícil hablar y al que no hablarlo sencillamente se niega su existencia y un acercamiento a la vida de las mujeres estudiantes en la universidad que atraviesan por esta situación debo aclarar que esta publicación es en coedición entre el posgrado y la editorial Fontamara encuentro un estudio de manera rigurosa de dos temas la forma como el embarazo irrumpe en la vida de una mujer estudiante aproximadamente de 20 años unos años más otros menos y la forma como esta situación afecta su trayectoria educativa prefiero con todos los riesgos que implica abocarme solo al primer tema la irrupción de la vida de una joven universitaria de una situación de embarazo en este sentido si bien es relevante analizar la estructura completa de los seis capítulos que componen el libro los que en estricto sentido no tienen pierde el tema del aborto el problema del embarazo en estudiantes universitarias los estudios sobre la condición de embarazo las características sobre juventud trayectoria educativa y embarazo embarazo en universitarias desde sus trayectorias tipologías de trayectorias y el último capítulo trayectorias y relatos de vida si bien la primera parte del libro la autora hace una importante distinción entre sexo y género planteando en el marco del debate feminista no se nace mujer se llega a ser mujer como parte de una construcción social para posteriormente plantear lo que culturalmente significa en la sociedad actual en lo que el movimiento feminista actual invita a pensar como la forma como la cultura social reproduce el rol asignado y asumido por la mujer y su contraparte el rol asignado al hombre un tema que sería necesario abordar desde la perspectiva cultural también puesto que lo masculismo masculino y el machismo derivado del mismo se construye también y la mayoría de nosotros estamos signados por un micromachismo en muchos momentos ni siquiera consciente tema que hoy hay obligación de analizar desde las estructuras culturales construidas que no es fácil desmontar ciertamente este último planteamiento está motivado más por los acontecimientos actuales dado que no se tocan en este momento en el libro pero regresando al texto la doctora Texas construye cinco tipos de violencia que experimentan las mujeres la física lamentablemente la más evidente en las circunstancias sociales que vivimos en este momento aunque quizás socialmente sólo se ve una parte de la violencia física porque mucho de ella pasa en ámbitos privados en espacios con que comúnmente llamamos casa u hogar la psicológica la sexual la económica y la patrimonial así mismo aborda un tema que divide profundamente a la sociedad ciertamente la inclusión religioso cultural se encuentra detrás del mismo el aborto el aborto como un problema de la sociedad mexicana que en el plano jurídico victimiza a la mujer le impide ejercer su derecho sobre la propiedad sobre su propia corporalidad para iniciar lo que desde mi perspectiva es la parte más rica del estudio identificar como de las 686 estudiantes de una facultad universitaria cuyas edades fluctúan entre 18 y 29 años se pueden identificar 158 casos que refirieron haber vivido la experiencia de un embarazo con independencia de su continuación o interrupción en este grupo de las 158 más del 50% de las jóvenes estudiantes iniciaron su vida sexual a los 12 años esto es al concluir la primaria o secundaria o iniciar la secundaria lo que invita a repensar las propuestas de educación sexual que tiene en nuestro país el otro porcentaje de mujeres inició su vida sexual a los 18 o 19 años este solo el 65% de estas mujeres del total usaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual siendo los más comunes el condón masculino y la pastilla anticonceptiva si bien la edad de embarazo es a los de promedio es a los 19 años y el número gruesos en la población estudiada entre 18 y 20 años a grandes rasgos aunque se pueden encontrar pocos casos pero no menos relevantes de embarazos a los 15 16 y 17 años posteriormente la investigadora realiza una tipología de las trayectorias universitarias de estas mujeres tema que en esta presentación no voy a tocar el penúltimo capítulo en mi opinión es una joya de trabajo en el libro la investigadora logró realizar una entrevista a profundidad a 12 estudiantes que aceptaron participar nos presenta el relato de mujeres en este caso voy a tomar dos que estudiantes de octavo semestre que se han embarazado una a pesar de usar métodos anticonceptivos y otra pensando que solo tenía relaciones ocasionales y que por esto no se iba a embarazar plantea cómo afecta su relación familiar padres y madres que reaccionan de manera diferente regañando apoyando y o estableciendo la advertencia de asumir nuevas responsabilidades en caso de que tengan al hijo al mismo tiempo cómo afecta esta situación su asistencia a clases por problemas propios del embarazo cómo afecta la entrega de trabajos y sus calificaciones una de estas estudiantes se presentó a la universidad a la semana de haber tenido su parto la otra decidió abortar para cumplir con su meta de lograr primero su graduación una conservó el apoyo de su pareja la otra no se lo planteó a su pareja precisamente porque consideraba que la relación que tenía con ella era solamente ocasional quiero referirme a otros dos casos en que las estudiantes de 20 años se descubren embarazadas el shock que representa para cada una de ellas la pregunta sobre el futuro de su vida y de sus estudios una de estas estudiantes que trabaja para ayudar en su casa y para pagar la oportunidad y ahora enfrenta a un bebé porque su embarazo ya tiene cinco meses su pareja la apoya pero su madre no su madre la obliga a salirse de la casa llegar a la casa del novio le crea conflictos en su cambio de vida no tienen dinero dice ni siquiera para salir a tomar un refresco los sábados y los domingos expresa su frustración ante sus nuevas condiciones de vida otra estudiante que por el contrario con su novio deciden después de muchas dudas si tenemos al niño o no tenemos el niño realizar el aborto pero su madre se entera cuando regresa de la ciudad de México donde realizó el aborto y obviamente es regañada cambia su relación familiar la dejan sin hablar en su familia y finalmente termina también su relación con su pareja a continuación presenta otros dos casos de un estudiante de séptimo semestre y otra de tercer semestre una de séptimo semestre con apoyo de su pareja pero que se va a vivir a casa de él y vive permanentemente una tensión con su suegra asume que quiere tener al bebé pero encuentra que su pareja va cambiando en su forma de tratarla encuentra que su refugio son sus amigas y la universidad en la universidad dice ella se vive tranquila no asediada sus amigas le ayudan a cargar la mochila le ayudan a vender sus productos tiene al bebé en vacaciones y al regresar a la universidad considera que los maestros le dan apoyo mientras que por otro caso en situación contraria la estudiante del tercer semestre ni siquiera se lo quiere plantear a su novio afirma que no se lo plantea porque es muy machista se pasa tiempo cavilando hasta que decida abortar en la ciudad de México abortar no es una decisión fácil quiérase o no en forma individual se enfrenta toda una doctrina moral que ha sido inducida y permanece en la sociedad en su soledad la estudiante afirma me sentí mal venía remordimiento y angustia por si algo me pasara hace también una reflexión muy relevante sin tomar en cuenta a pesar de pues estaba en tercer semestre un tema que los psicoanalistas en especial Igor Caruso han trabajado con buen tino y es ¿cuál es el destino del hijo no deseado del hijo no amado? la estudiante afirma ¿por qué traer una persona al mundo si no nos vamos a ser responsables del mismo? la decisión de abortar en este caso le trajo lamentables consecuencias en la universidad sufre una agresión que no tiene nombre de parte de una profesora que se entera del suceso la investigadora la describe con significativa textualidad en su libro yo prefiero no hacerlo pero seguramente muestra no solo la incomprensión sino una forma de agresión que ningún ser humano se merece vivir y que no solo los hombres agreden a las mujeres sino que muchas veces las mujeres también se agreden a sí mismas muestra para la circunstancia como que como país vivimos en este momento que el cambio cultural hacia una nueva estructura social donde conviva el feminismo y la masculinidad demanda una modificación de la estructura que ni siquiera hemos pensado y en lo concreto es una muestra que no solo los docentes varones tenemos que replantearnos nuestras formas de relación con la mujer sino que también las docentes mujeres tienen que replantearse esa forma de relación muchos otros ejemplos se encuentran en este capítulo de más de 50 páginas quiero hacer énfasis en ello porque me parece muy importante la densidad que tiene el capítulo no menosprecio la perspectiva de análisis que utilizó Rosario en su investigación trayectorias educativas pues finalmente como embarazo y aborto es un tema que tiene que ser objeto de reflexión en la vida universitaria pero quiero subrayar que desde mi perspectiva me resulta más atractivo leer y releer estas más de 50 páginas de testimonios de las jóvenes estudiantes entrevistadas testimonios crudos valiosos significativos difíciles de realizar en una investigación sobre el tema seguramente las entrevistadas y Rosario vivieron varias emociones en estas entrevistas estoy seguro que en varias de ellas hubo lágrimas que representan esos conflictos esas vivencias personales intensas que no habían podido aflorar este estudio nos obliga a cambiar la perspectiva que tenemos de la niñez y adolescencia en nuestros días los textos que abordan los textos que se enseñan en los cursos de psicología de la infancia y psicología de la adolescencia reflejan una infancia y adolescencia de otra época de otra era la sociedad actual realiza una sobre estimulación sexual de manera muy temprana el niño y el adolescente han dejado de ser hace tiempo lo que se había dicho de ellos también se requiere repensar qué significa y qué viven los estudiantes universitarios en este momento si el movimiento feminista actual invita a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en la estructura cultural de las sociedades contemporáneas de nuestra sociedad de nuestra relación entre hombres y mujeres revisar los llamados micromachismos que tenemos integrados a nuestra subjetividad y que de diversa manera reproducimos tanto los hombres como las mujeres también este movimiento feminista tiene que ser el espacio para revisar nuestra estructura conceptual de lo que denominamos niño adolescente y joven de la forma como los concebimos y no solo entenderlos como sujetos formados por la tecnología como si la cultura social no influyera en ellos tenemos que revisar el actuar de las escuelas no son los cursos de enseñanza socioemocional educación sexual los que van a permitir a niños y adolescentes y jóvenes vivir una sexualidad responsable construir una relación diferente y de complementariedad entre lo femenino y lo masculino pero la cultura escolar que tenemos en primaria secundaria bachillerato y universidad necesita empezar por transformarse la investigación de rosario es un elemento que aporta no las soluciones pienso que en este momento nadie las tiene sino abre la necesidad de reflexión no solo sobre el problema que estudia embarazo y aborto sino sobre la estructura cultural donde este tema debe ser analizado y esto hace una invitación a leer con cuidado el libro pero sobre todo a que el mismo permita abrir reflexiones y debates sobre su tema central la estructura de la cultura social y en este caso educativa de esa sienta una felicitación a Rosario muchas gracias doctor bueno la siguiente participación es la de la autora del libro del libro embarazo y aborto en universitarias trayectorias educativas en transición y también voy a leer una semblanza de su currículum es licenciada en trabajo social maestra en ciencias sociales y doctora en educación por la universidad autónoma de Tlaxcala cuenta con una especialidad en sexología educativa es investigadora y docente de la facultad de trabajo social sociología y psicología de la universidad autónoma de Tlaxcala sus líneas de investigación son embarazo aborto género juventudes derechos sexuales y reproductivos violencia de género y educación ha publicado un libro y artículos en revistas a nivel nacional e internacional ha participado como conferencista tallerista capacitadora y ponente en eventos nacionales e internacionales en colombia perú argentina uruguay chile y costa rica actualmente colabora con el cuerpo académico ciencias sociales aplicadas en la universidad autónoma de Tlaxcala adicional a su labor docente se desempeña como director estatal de la red de los derechos sexuales y reproductivos en méxico de ser así como asesora nacional de la red de jóvenes de ser y coordinadora regional de la estrategia 2 de acompañamientos de aborto legal y seguro en la zona norte del país pertenecientes a equidad de género ciudadanía y trabajo y familia forma parte del grupo de consultoras del instituto estatal de la mujer es especialista y experta invitada para incluir la perspectiva de género en investigaciones del instituto nacional electoral actualmente ha sido designada como integrante académica del grupo de trabajo de la solicitud de alerta de violencia para el estado de Tlaxcala que implementa la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres así también es experta para el análisis de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia bien pues vamos a dar paso a la intervención de la autora del libro adelante doctor gracias muy buenas tardes a todas y todos también vengo un poco mal de la garganta voy a tratar de buscar como ahorita que me ayude la reflexión bueno primero que nada pues por supuesto quiero agradecer a quienes hoy comparten la mesa conmigo a la doctora mariela por haber aceptado ser mi asesora durante todo este trayecto y haber impulsado muchas cosas seguramente ahorita contaré y pues agradecer siempre el acompañamiento y la disponibilidad y por supuesto el impulso el liderazgo y el reconocimiento que el doctor ángel ha hecho a mi trabajo a mi trayectoria y bueno que eso que ha hecho que tenga más confianza en lo que yo soy y en lo que hago porque pensar que un investigador de la talla del doctor fije sus ojos en una investigación que hace un estudiante de doctorado bueno pues también muestra la realidad de que él es un hombre sensible y que al final reconoce pues los avances que las estudiantes en este doctorado tenemos bueno yo entré muy jovencita ahora ya no muy joven al doctorado cuando entré al doctorado las primeras cosas quiero retomarlas porque me parecen importantes cuando yo entré uno de los principales entrevistadores que tuve me decía pues ni siquiera has cumplido los 25 ¿por qué no vas de antro consigue tu novio ¿no? échale ganas y mejor en otro momento estudio un doctorado porque a veces muchos vienen solo con la idea de pues quizá no sé si la beca pero quizá a veces hasta por una cuestión de que no van a concluir mejor piénsalo muy bien y decía yo lo tengo muy claro quiero estudiar un doctorado y después pasaba el tiempo y un poco me veía muy joven frente a muchos de mis compañeros ¿no? y sentía como un proceso también hasta cierto punto de exclusión porque yo sabía de tecnologías y a lo mejor nosotros no tanto y ellos sabían muchas teorías y yo no tanto entonces siempre fue una cuestión de mí por un lado pues de mi proceso social pero también por otro lado pues una cuestión de juventud ¿no? eso fue el primer lo primero que tuve que enfrentar en este doctorado pero la verdad es que cuando empiezo a hacer una investigación y si tengo las herramientas y creo que la confianza que la doctora Mariela depositó en mí de decir pues sí claro sí puedes hazlo y vamos avanzando y vamos construyendo en el camino eso me dio mucha seguridad de que yo podía hacer un trabajo de investigación fuerte y que además tenía muchas cosas que me parecían valiosas desde mi formación que tenía que ver que yo venía del movimiento feminista yo venía con estudios de género con una reflexión diferente pero quería que desde la educación se mirara un problema social que nunca o no lo habíamos visto en muchos casos entonces mirar el embarazo desde el ámbito educativo también era un reto para mí porque decir cómo compagino la idea de la cuestión educativa con el embarazo también implicaba un reto creo que ese fue el primer gran impedimento que en algún momento vi de creo que mi tema no va aquí creo que mi tema es más de otra de otras áreas pero después justo con este acompañamiento que hoy digo tiene que ver así creo que si puedo y si entra un tema en el ámbito educativo un problema social y que impacta en estos problemas de trayectorias en estas situaciones educativas y creo que eso fue lo que fue formando esta trayectoria que finalmente construyó y construí para tener un libro y para tener un buen resultado de investigación comencé a estudiar el embarazo y el aborto como un problema social porque yo veía que en la facultad de trabajo social sociología y psicología había un problema grave primero estábamos en una facultad altamente feminizada y eso hacía que las desigualdades de género se vieran más y entonces yo miraba muchas problemáticas entre las estudiantes y una de ellas era el embarazo pero muchas de esas estudiantes que miraba embarazadas también miraba que no sabían qué hacer frente a esta situación y tampoco sabía cómo apoyarles para pues para que su realidad cambiara entonces creo que un poco la investigación lo que también me permitió es buscar elementos para decirle o sea no estás sola hay muchas cosas que la universidad puede hacer por ti y que se puede hacer desde los ámbitos también de la investigación en el tema del aborto como bien lo ha dicho el doctor ángel es un tema bastante complicado y complejo porque al final juega muchas cuestiones ideológicas éticas y morales que durante mucho tiempo han limitado la decisión de las mujeres a decidir yo creo que ese es el tema más complicado que tuve que tener en la mesa para la discusión pero muchas investigaciones yo veía que hablaban solo de algunos elementos del embarazo pero no llegaban a encontrar los factores que implicaban en las estudiantes en ese embarazo pues no lograba ver que otros factores generaban cambios en su trayectoria educativa y entonces bueno ese fue el primer momento también que tuve de cuáles cosas están perjudicando la trayectoria de las estudiantes a partir de su embarazo qué situaciones las mujeres viven a partir de que se embarazan o son mamás y entonces veía muchas complicaciones y decía creo que esto es algo que si me interesa investigar y entonces empecé a adentrarme mucho en la investigación en efecto hice tres momentos o tres temas que para mí son importantes por un lado revisé el embarazo y el aborto desde una visión de género desde una visión de derechos humanos y lo revisé y decía en efecto el embarazo es un problema que tenemos a nivel mundial tenemos un problema en México de embarazo adolescente de embarazo infantil y entonces pensaba eso también perjudica a las universitarias y veíamos que también tenemos un problema de aborto con la muerte materna que también tenemos a nivel nacional y en Tlaxcala entonces me parecía que era importante que había que revisarlo que había que reflexionar desde una visión de género y por supuesto desde estas teorías feministas por otro lado en el ámbito de las trayectorias pues ya había un camino muy claro de construcción de trayectorias y la verdad es que la doctora Mariela ha sido un referente importante para hablar de espacios de trayectoria o para hablar de este tema importante de las trayectorias junto con Edith Salazar que han construido muchos elementos que yo tomé en mi tema en mi investigación y la verdad que me sirvieron porque son pues al final referentes y pioneras en el caso la doctora Jiménez tener muchos elementos para retomar las trayectorias pude construir trayectorias a partir de este análisis también que ellas hacen y que pudimos retomar algunos elementos de las mujeres por otro lado pues en el ámbito de las estudiantes universitarias a mi me ayudó mucho reconocer la sociología de la educación pero también la sociología de la juventud como elementos de análisis teórica y metodológica para ese sentido Casal en todo momento me acompañó en este camino junto con autores como Guzmán y Ochoa que también estuvieron en este proceso por otro lado entre las cosas importantes que yo encontraba en estos tres temas es que los tres temas decían hay problemas por un lado encontramos desigualdades de género grandes por otro lado encontramos una violencia no solo estructural sino también simbólica hay una romantización de la maternidad bastante complicada porque si bien es cierto muchas de las jóvenes no querían continuar un embarazo pero también tenían una idea muy sensible de la maternidad de algo malo me va a pasar si yo decido porque además la maternidad la hemos visto como el último fin de las mujeres o el único fin de las mujeres durante mucho tiempo por otro lado la visión con las parejas bueno hemos también romantizado y ahí viene la parte del amor romántico de que mi pareja no se va a ir si yo me si yo me embarazo o si estoy embarazada seguramente se va a quedar conmigo y la realidad en este estudio y en esta investigación es que un alto porcentaje de estas universitarias tanto encuestadas como entrevistadas no se vieron acompañadas de su pareja su pareja fue la primera que decidió irse ¿no? al saber que estaba embarazada o que decidía interrumpir el embarazo entonces nos enfrentamos a otro fenómeno interesante que tiene que ver con las nuevas maternidades porque ahora ya no estamos hablando de la nueva construcción de las familias tradicionales sino ahora las jefas de familia son esas mujeres a las que una pareja las ha dejado y ellas van a enfrentar pues con sus hijas con sus hijos pues una nueva construcción de la familia y por otro lado en el ámbito educativo pues la implicación bastante grande porque muchas de esas mujeres no sabían o de esas estudiantes no sabían qué hacer si continuar la carrera no continuar con la carrera o en algún momento decidían decirle o no decirle a su familia a su familia y cómo todos estos apoyos y estas redes que también vienen en el texto van a jugar un papel importante para tomar estas decisiones y yo creo que en el ámbito emocional las historias que cada una de ellas fue narrando en estas dos entrevistas me parece de lo más importante de este texto porque al final este acercamiento que yo tenía con ellas era un poco un proceso también de escucha que muchas veces no habían tenido las mujeres ¿no? y que era un momento también de sacar esos esos pendientes esas dudas y esas emociones que a nadie le habían contado y que pocas veces a pesar de que estamos en una carrera de las ciencias sociales y que tenemos áreas de atención psicológica pocas veces las mujeres recurren a ese proceso ¿no? se lo guardan y pues son cosas que no sanan ¿no? que no sanan y que no se reconcilian en muchas ocasiones también y creo que ese es uno de los elementos también que yo yo pude localizar por supuesto los factores familiares escolares y laborales pesan mucho para la construcción de trayectorias y para el tema que abordo si la familia no apoyaba a las chicas muchas de esas chicas no podrían continuar con la carrera o tenían que vivir otros tipos de violencia por ejemplo la violencia que ejercen las suegras ¿no? al que ya estás con el hijo y ahora pareciera que no no eres una nueva familia eres parte de esta familia y ahora pareciera que eres la empleada doméstica de esta familia ¿no? y entonces ese papel es muy muy cruel porque al final muchas de esas chicas vivían ese proceso no encontraban refugio en su familia y en su casa y donde iban a parar era un proceso violento también de recibirlas por otro lado la cuestión machista y también desobligada de los hombres que también tiene que ver de las construcciones de las masculinidades de decir pues trabaja tú porque te embarazaste tú yo aquí espero yo aquí cuido al niño pero quien va a hacer todo el esfuerzo porque tú me obligaste a casarme a juntarme contigo pues eres o sea tú eres la que tienes que cargar con esta con esta pena ¿no? otra vez tiene que ver con una cuestión violenta una cuestión machista y por supuesto misógina hacia los derechos de las mujeres por el ámbito escolar pues muchos docentes sí permitían que las estudiantes pudieran combinar su maternidad con ir a la escuela pero muchos docentes parecía que no había compañeras que tendían que regresar muy pronto a las clases ¿por qué? porque había que cumplir con los tiempos académicos y entonces pues no había no había forma de apoyarles y si no cumplían pues estaban reprobadas ¿no? y por otro lado había un proceso grave de exclusión y que todavía me parece que sigue permeando en estos espacios donde mejor no quiero hacer equipo con la que está embarazada porque no va a llegar ¿no? o con la que acaba de parir porque no va a llegar y yo voy a terminar haciendo el trabajo y eso es muy muy difícil y quiero mostrarlo pero a partir de esta experiencia de investigación y ahora la experiencia de formación lo sigo viendo que es complicado este engranaje entre el ámbito escolar y una decisión personal por otro lado en el ámbito laboral pues que les puedo decir prestaciones no tenían ¿no? quien trabaja trabaja como en efecto en estos casos empleada doméstica empleada demostrador vendiendo cosas en la calle o en la escuela y pues eso no te da ninguna prestación ni de salud ni de calidad pues ¿no? y por otro lado pues obviamente no estaban ni siquiera relacionados con lo que estaban estudiando muchas de estas chicas pues tienen que conseguir un empleo que les paguen 100 o 200 pesos el día bueno 200 es mucho ¿no? 100 100 pesos el día para poder combinar la escuela con pues obviamente su situación y que los pagos eran muy 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 bajos y que ellas se tendrían que conformar con esos pagos y entonces la precarización de cada día iba más y las desigualdades cada día aumentaban yo creo que este texto y esta investigación me permitió sí revisar el problema pero creo que también entender mucho de lo de lo que pasaba en esta facultad en la que doy clases pero también repensarlo en la universidad muchas de estas estudiantes están viviendo una situación parecida o similar a la que yo narro en este en este documento y que muy pocas cuentan su historia y que muy pocas se atreven a decir necesito un apoyo ¿no? y bueno justo uno de los de estos elementos que nos permitió la investigación es que a partir de que me gradué y de que había grandes resultados también varios compañeros e investigadores también decían pues hay que hacer algo en la universidad ¿no? y una de las principales cosas que empezaron a hacer en la universidad fue estas becas de apoyo a madres solteras que impulsa la fundación de la universidad autónoma de Tlaxcala que si bien es un intento bueno por hacerlo creo que hace falta también seguir haciendo algo más por las estudiantes por supuesto la cuestión de las becas que en muchas ocasiones benefician a las mujeres pero también hace poco hablaba con el presidente de la fundación y me decía pero lo principal que nos escribían en la página era pues ¿por qué les das un premio por embarazarse? ¿no? la universidad le está dando un premio por embarazarse y dije no más bien está revisando la situación que viven estas estudiantes y generando estrategias y mecanismos para que esos estudiantes que están embarazadas o no deserten de la universidad por otro lado pues también en el ámbito pues de la facultad también nos orilló a presentarlo y decir has que hacer un cambio en la visión tanto de los docentes de las docentes pero también de quienes estamos como o quienes administran o quienes están al frente de la facultad ¿no? porque al final si es muy importante que quienes estén al frente estén sensibilizadas sensibilizados frente a estas problemáticas que enfrentan los estudiantes por supuesto también ha permitido que esta investigación se posicione no solo en el ámbito de la universidad sino también en el ámbito social y afortunadamente hemos podido incidir en políticas públicas para mejorar la situación en el caso de la ley que se presentó de juventudes para el estado de Tlaxcala bueno tiene una revisión de lo que hicimos o lo que hice en esta investigación y también en la implementación de la estrategia nacional de prevención de embarazo adolescente para el caso de Tlaxcala también tiene un diagnóstico de lo que hemos lo que he trabajado en esta investigación y de esos resultados que el doctor Ángel mostraba del inicio de la vida sexual el uso de métodos anticonceptivos que sin duda son importantes para tomar decisiones a la hora de hacer política pública por otro lado creo que los estudios de género en la educación también son necesarios ¿no? son importantes pero también creo que nos da una nueva visión de que la educación no está separada de la ciencia social parte de la vida de las personas y creo que aplaudo mucho estos procesos porque frente al panorama que hoy vivimos las mujeres en una violencia estructural y en una violencia tan acechante ¿no? que la universidad y los espacios educativos se vuelvan un espacio de escucha pero también de investigación pues también nos van a ayudar a reducir estas problemáticas porque necesitamos varios cambios y en esos cambios necesitamos que la educación esté presente y que los cientistas y las cientistas en el ámbito educativo podamos seguir abonando un poco a esta realidad y a estas problemáticas que enfrentamos día con día pensar el embarazo y el aborto como un problema grave sí pero también pensar que la educación tiene muchas aristas para seguir mirando el fenómeno y tenemos una oportunidad muy grande frente a los grandes desafíos que tenemos en México el feminicidio la trata de personas con fines de explotación sexual el embarazo adolescente la violencia sexual tenemos mucho de donde investigar y de donde estudiar y para mí también es un reto creo que lo que he venido haciendo y lo que he venido logrando es gracias a este impulso de grandes investigadores y de grandes personalidades que siempre han creído en mí y por otro lado en esta investigación que hoy se muestra aquí como un elemento importante de analizar y yo las invito y los invito a que lean a que lo compren que lo lean y que en algún momento reflexionemos juntas y juntos porque hace falta más profesionistas comprometidos para enfrentar una realidad que tenemos hoy en día las mujeres de una crisis grave por supuesto de credibilidad en la justicia pero también donde la violencia nos está acabando ya no solamente estar en cifras sino también mirarnos como personas sujetas de derecho y bueno pues yo quiero agradecerles y nuevamente externar por supuesto mi reconocimiento al doctor porque el año que escribimos este documento la verdad es que fue muy complicado para mí pero el doctor siempre estuvo ahí para decir que era necesario hacerlo sacar este texto que valía la pena y ahora creo que valió la pena este esfuerzo muchas gracias